Aquí tenemos un promedio de 50 a 60 elementos afiliados en este momento. Estamos trabajando en dos unidades, una de ellas es la secundaria 1 y la otra es en la secundaria ET32. Ahí estamos trabajando lunes y sábados, ahí es donde se imparte el adiestramiento para los niños y jóvenes. Tenemos la otra página del Pentatlón, pero en sí, dentro de las mismas instalaciones pueden acudir. Por ejemplo, tenemos la instrucción en la secundaria 1, los sábados de 2 a 6 de la tarde, los domingos de 9 a 1 de la tarde, en la secundaria ET32, sábados y domingos de 9 a 1 de la tarde. Simplemente con que se presente el niño o el joven, prácticamente ahí queda escrito, no requiere nada más que su presencia. Necesito nada más tenis, pantalón de mezclilla y una playera blanca, llenar un formato y eso es todo lo que tiene que hacer. La membresía cuesta 150 pesos por año, se paga anual, inclusive si la quiere pagar, bueno, si no como quiera puede seguir participando.